Vamos ahora sí, Cecilia, a la expectativa lógicamente por estas horas centrada en lo que será la segunda vuelta electoral. Allí se definirá quién continuará llevando a cabo el destino de este país. Dilma Rousseff, por supuesto, está en campaña, su competidor también, está en campaña, Pedro, en una encrucijada para ambos candidatos. ¿Cuál será la brújula a implementar? ¿Cuál será el norte a tener en cuenta a la hora justamente de realizar esta campaña? Buena palabra la de la brújula y la del norte, Pablo. En primer lugar porque en el norte es el nordeste en Brasil, históricamente el lugar más pobre y ahí es donde el PT tiene muy buenas votaciones por lo general, pero no le alcanza. De hecho, Pernambuco, que es una región muy importante del norte, ahí ganó Marina Silva. Entonces, claro, la gran pregunta que todos se hacen es, nos hacemos nosotros también, aquellos votos de Marina Silva, casi 20 millones de votos, ¿a dónde irán? ¿Cómo se repartirán? Recordemos que Dilma Rousseff obtuvo el 42% de los votos y a Esio Neves el 33% de los votos. Son mucho, 20 millones de votos. Esta distancia de 8 puntos no alcanza necesariamente para ganar y además ha habido muchos casos donde aquel que salió primero en la primera vuelta, salió segundo en la segunda vuelta, o sea, perdió a pesar de confiarse por tener una importante votación. No alcanza con 42% para ganar la segunda vuelta, aunque también es verdad que en las elecciones anteriores, Dilma Rousseff también tuvo que ir a segunda vuelta. ¿Por qué decimos que el norte es tan importante? Porque entra a jugar el racismo. Fernando Enrique Cardoso, ex presidente de Brasil, Brasil dijo que en el norte hay una gran votación por el PT no porque estén informados, sino porque son más pobres. En realidad lo dijo de otra manera porque dice lo mismo. Los pobres no están informados, por lo tanto, votan como votan. ¿Por quién? Por el PT. En el sur están más informados, son menos pobres. ¿Por quién votan? Por Aesio Neves. Ahora, vale la pena recordar, más allá de la expresión racista que fue muy criticada en Brasil en estas últimas 24 horas, que Minas Gerais, que no es la zona más pobre, que es un estado fundamental en el Brasil, estuvo gobernado por varios años por Aesio Neves, candidato a la presidencia ahora, pero que el domingo el PT venció en primera vuelta en la gobernación de Minas Gerais. Y ahí no son los más pobres, entre comillas, hay que decirlo. ¿Qué significa esto? Miren ustedes este panorama. Quien gobernó durante ocho años en Minas Gerais no logró convencer a la gente que vive en ese estado que su gestión es muy buena, porque el PT le ganó. Pero, por otra parte, en regiones tan importantes como en San Pablo, al PT le fue muy mal. Salió tercero con menos del 20% de los votos. Esto implica un complejo entramado, donde hay que salir a buscar los votos por todos lados. Además, hay gente que no votó, hay gente que se abstuvo, hay gente que votó nulo. Y la casa de los votos, de estos 20 millones de votos, que parece ser el norte, volviendo a lo que vos decías, de los dos candidatos. Claro, tanto para Dilma, Pedro, como para Aesio, por esta zona, lo que les interesa realmente son los votos, los votantes de Marina Silva. Digo, a ver, quienes votaron a Dilma Rousseff, todo indica que la van a volver a votar. Quienes votaron a Aesio Neves, lo van a volver a votar. Aquí la clave está en esos 20 millones de personas, de brasileros, que confiaron en Marina Silva, que salió tercera. Ahí está la cuestión. Lo que pasa es que el voto a Marina Silva es un voto complejo y, uno podría decir, volátil. Recordemos que Marina Silva fue candidata en el 2010 por el Partido Verde, que después abandonó el partido, fundó uno propio, que no consiguió todos los avales para ser candidato por su partido. Se unió a otro partido, que era la candidata a la vicepresidencia del Partido Socialdemócrata brasileño de Fernando Enrique Cardoso, que murió Eduardo Campos, que ahí la catapultaron a la presidencia, que los medios de comunicación la inflaron hasta decir que llevaba 10 puntos de ventaja sobre Dilma Rousseff en la segunda vuelta. Terminó siendo un globo que se desinfló, salió tercera y lejos, que una parte de sus votos pertenecen al partido del fallecido Eduardo Campos, que una parte de sus votos le pertenecen a ella, pero en realidad, y para cerrar y para sintetizar, te diría Pablo, o les diría a todos, el mejor competidor en este caso para la segunda vuelta, para Dilma Rousseff, era Eseo Neves, porque es claramente quien representa la derecha en el amplio sentido de las palabras, políticas neoliberales, alejamiento Mercosur, alejamiento de UNASUR, alejamiento de la CELAC, acercamiento a Estados Unidos. Marina Silva podía jugar a dos puntas. Esto la favorece a Dilma, pero hay que conseguir muchos votos para ganar todavía.